Música Veo mucha providencialidad. En 1977 descubrí unos documentos inéditos, hasta el momento que los publiqué con el auspicio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y coincide que al año siguiente se celebró el Bicentenario del Traslado de Jesús de la Merced. Si no hubiese sido por esos documentos, pasa desapercibido. Ahora, en los albores de la conmemoración del Tercer Centenario de la Consagración, efectuada en 1717, nuevamente la providencia. Me encuentro con un devoto y miembro fundador de la Fundación Cambia Una Vida, dedicada a la educación. Le presento el proyecto, sobre todo para ser patria, es decir, legar a Guatemala un documento respecto al arte colonial, pero sobre todo a una imagen de muchísima devoción, trascendencia e historia como es Jesús de la Merced. Fue así entonces como aquella primitiva investigación se convierte en un hermosísimo libro enriquecido en texto, en fotografía y en diseño.